Verdes infinitos, sol de atardecer Y un paisano baja al río con su llevo a ahogar la sede Para ser un cantante popular, tenés que tener una gran vocación Tenés que entender a tu pueblo, a tu gente A mí, si un tema me pega en el zurdo, ya está No hay pago como mi pago, vive el cerro colorado Buenos Aires Fusión Sábado, 0.30 horas, en Ciudad Abierta